El otoño cultural es la continuación de lo que estuvimos haciendo en el verano, que fue el verano cultural, fue un plan con el Instituto Nacional del Teatro y con otras instituciones para volver a hacer teatro, para volver a llevar un poco de público a las salas. Estamos trabajando con un 30%, como todas las salas del país, que han podido llegar a esta reglamentación. Y la verdad que el verano fue increíble, no pensamos que íbamos a poder hacer tanto, fueron un montón de presentaciones trabajando en conjunto con la gente de AVE Fénix y con otros movimientos culturales acá en la comarca. Y la verdad que estábamos tan contentos y fue un ejemplo. Lo que sucedió acá con la carpa a cielo abierto se replicó en otras partes del país. Fue un éxito, la gente del instituto quedó muy contenta con todo el movimiento que habíamos hecho acá. Y nos propusieron este plan de reactivar salas para continuar con las actividades, así que hemos programado 48 funciones teatrales de aquí a mitad de año, entre AVE Fénix, el Centro Cultural Galeano y algunas funciones que van a ser al aire libre. Buenísimo. Así que realmente es una buena noticia, ¿no? Porque la cultura, bueno, ayuda al alma, al espíritu a seguir con esta situación de la pandemia que no se termina. Y sabemos que viene un año también bastante complicado en el tema organizaciones e instituciones. Así que, qué buena noticia. Sí, la verdad que durante la pandemia, durante las crisis, porque también durante el incendio, hemos como dejado de lado nuestro trabajo artístico. Hemos estado asistiendo a las familias, hemos estado trabajando toda la comunidad en conjunto para combatir los incendios y para asistir a las familias que han perdido todo. Y pensábamos que, bueno, al final siempre estamos relegando el arte para último momento, pero que hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido un disco, una serie, una película, un libro para pasar la pandemia. La verdad que creemos que el arte es muy importante para lograr en algún momento desconectarnos de donde estamos, trabajar con la fantasía, trabajar con la ilusión, trabajar con estos mundos paralelos que nos rodean y que nos pueden sacar un poquito de lo cotidiano, de hacernos vivir un poquito de magia. Yo creo que eso es, la verdad, es muy importante, es imprescindible, es un arte, el arte es esencial para la vida. Así que, bueno, reactivando salas y reactivando movimientos acá en la comarca. El hoy, este fin de semana, ¿cómo va a ser? Este fin de semana arranca el Otoño Cultural con una obra en el Centro Cultural Galeano, este sábado a las 21, es a la gorra. La obra se llama El Viejo Casale, la interpreto yo, de La Cofredía de los Locos, y es una versión libre, rozando el libertinaje, del cuento 19 de diciembre de 1971, que rememora el triunfo de... Ah, ya les estoy spoileando el final. Bueno, no importa, no importa. Es el triunfo de Central sobre Newells en cancha River en el año 71 por la semifinal, que al final le termina dando el Campeonato Nacional a Rosario Central. Este año se cumple en 50 años, y ese es el gol más festejado en la historia del mundo. Uno no podría llegar a creerlo, pero está en el récord Guinness, como el gol más festejado en la historia del mundo, porque todos los años, todos los 19 de diciembre, los canallas se juntan a festejar el gol de Palomita de Aldo Poi. Bueno, y el cuento es un delirio del negro Fontana Rosa, de los que nos tienen acostumbrados, y la verdad que para mí es un placer interpretarlo y divertirme con la gente y con esa maravilla que es el fútbol. Buenísimo. Contanos entonces la sala, ¿cómo funciona el tema de las entradas? ¿Hay que ir con tiempo, con anticipación? Bueno, en la sala, como estamos trabajando al 30% de nuestra capacidad, tenemos para 30 personas, pueden hacer sus reservas al 2944-2010-22, que es el teléfono del Otoño Cultural. En ese teléfono van a poder hacer las reservas para todas las funciones que haya que reservar de aquí a mediados de agosto. Esto, tanto para este sábado, para la función del Viejo Casale, como para los entretenedores, que es la función del domingo a la tarde, domingo a las 18 horas, también en Galeano, que es un grupo que viene de Neuquén para presentar sueños de pastel. La verdad que es un hermoso comienzo para este Otoño Cultural. Buenísimo. Y vamos a intentar todas las semanas ir pasando información de las salas, cómo se van moviendo y qué espectáculos van a haber en cada sala. Nos comprometemos a eso. De aquí a mediados de agosto, todos los viernes, todos los sábados y los domingos va a haber función. Si no es en Fénix, va a ser en el Galeano. Viernes y sábados a las 21 y los domingos infantiles a las 18 horas.